En contacto de inmediato con Bárbara Gallardo, que hasta ahora nos entrega más detalles. ¿Qué tal, Bárbara? Hola, muy buenas tardes de ahora. Sí, nosotros justamente nos encontramos acá en la comuna de Cerrillo, donde solamente hace unos instantes llegó ya el helicóptero del expresidente Sebastián Piñera, justamente a las dependencias de la DGAC, el lugar en donde también se van a hacer las pericias, según lo que indicó la Fiscalía el día de ayer, cuando se logró extraer el helicóptero desde el lago Ranco, después de haber estado cerca de cuatro días bajo 28 metros de profundidad. Tú también lo decías, fue un arduo trabajo, bien prolijo, lento, para también no manipular demasiado el helicóptero, ya que esta va a ser la prueba fundamental para poder determinar cuáles son las causas y por qué se provocó este accidente mortal, ¿no?, que derivó de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Como les decíamos, ayer se rescató la nave desde las profundidades en el lago Ranco y luego fue trasladada hasta la localidad de Futrono, allá en la región de Los Ríos. Desde allá se trasladó vía terrestre este helicóptero hasta acá, justamente hasta la región metropolitana y acompañado en todo momento por policía, por carabineros de Chile en el traslado. Como les decía, hemos llegado hace más o menos media hora acá el helicóptero, así es que los invito a que pasemos a escuchar declaraciones de la fiscal a cargo de la investigación, que nos dio más detalles el día de ayer allá en Futrono. Pudo ser extraído el helicóptero prácticamente completo, sin embargo tienen que considerar que capotó en el agua, por lo tanto justamente son esos los aspectos que la Dirección General de Aeronáutica Civil va a tomar en consideración cuando ya lo empiecen a hacer un examen más acucioso, debido a que las maniobras de hoy solo tenían por finalidad poder extraer del agua la aeronave. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces las declaraciones de la fiscal a cargo, como ella lo decía, fueron cuatro días en los que este helicóptero estuvo bajo 28 metros de profundidad, por lo tanto hay que ser bien exhaustivos con los peritajes que van a estar a cargo de la DGAC. También nos comentaron que hace poco, como les decíamos, entró el helicóptero y quedó completamente cerrado y sellado en un hangar, por lo tanto prontamente se deberían tomar las pericias, ¿no? A eso de las 8 de la mañana del día de mañana, lunes, deberían comenzar estas exhaustivas pericias que deberían tomar meses según lo que nos han dicho los expertos. Pero también la fiscal decía que se logró extraer con éxito el helicóptero que estaba en aparentes buenas condiciones, ¿no? Así es que también los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de la Armada de Chile, quienes estuvieron a cargo de la extracción del helicóptero junto a la empresa Auxian, que fue la empresa que la misma familia Piñera contrató para poder realizar este reflote de la aeronave. Pasemos a escuchar entonces. Se realizó de una manera planificada a través de unas lingas que la misma empresa pudo colocar en la misma aeronave y lógicamente eso permitió sacarla del fondo marino y luego a través del globo de levante poder llevarla a la superficie para poder posteriormente tomarla y dejarla depositada en el camión que teníamos a bordo de la casa. Ahí lo escuchábamos nuevamente entonces. Una exitosa extracción de este helicóptero Robinson R44 en el que venía el expresidente Sebastián Piñera. Desde aquí en adelante también van a ser sumamente importantes las pericias que se vayan a realizar dentro de las siguientes horas, como les decíamos, para poder tener más claridad de cuáles fueron las causas de este accidente.